Hola Aries, ¿qué tal? Bienvenido a tu lectura de signo, mi nombre es Tania, te voy a invitar pues a que estés aquí con nosotros, ¿no? para ver qué es lo que las cartas siempre, ¿verdad? sabias y chivatas tienen para ti en estos días, justamente cuando tú te encuentres ahí me gusta recordarte que se tratan de tiradas generales, que bueno, que a lo mejor no resuena, a lo mejor sí que tienes también ahí tus otros signos ascendentes para que puedas tener una lectura mucho más completa y por supuesto que vamos a comenzar parajando cartas, ¿verdad? para nuestros queridos amigos Aries, signo de fuego, sol, luna, ascendente o veloz venga, ¿qué es lo que viene para ti, mi querido amigo Aries? justamente para los días siguientes, cuando tú te encuentres ahí vamos a ver bueno, aquí hay cartas que a mí me gustan respetarlas, ¿no? porque yo siempre digo que carta que se cae es carta leída mira, vienen entrando dos cartas, es curioso el cuatro de invierno, que corresponde con el cuatro de espada ¿qué ocurre? vamos a ver Aries, que tú puedes venir de una situación de un momento de vida donde todo no ha sido muy fácil para ti has podido, por ejemplo, tener retos, dificultades, tener que haberte enfrentado a situaciones que en principio han sido incómodas, ¿no? un poco como decir, bueno, mira, no, no, la verdad es que ya tenía ganas de que terminara ese momento y lo que viene entrando a ti es realmente una nueva oportunidad con la carta del soñador, por ejemplo, puede ser simplemente dejar atrás esa etapa dejar atrás esa situación, sea la que sea, Aries me gusta siempre hablarlo en general porque como venía comentando a la entrada, ¿no? estas tiradas son generales pero yo, por ejemplo, ahora mismo lo que sí pienso lo que sí creo es que definitivamente esto ha tenido que ver con una persona en este caso tú, ¿no? que vienes precisamente a vivir una situación da igual, mira, trabajo, salud, amor, familiar, personal una carta donde también con el cuatro de espada, por ejemplo yo también capto que tú en lo personal, Aries has estado también como muy aislado del mundo no te ha apetecido compartir son esos momentos donde uno prefiere estar a solas haciendo lo que te place, ¿verdad? o bien porque, mira, oye, porque te refugias en tu hobby no sé, porque das un paseo pero sin que nadie te moleste o porque te gusta a lo mejor sentarte y ver tu serie favorita o porque a lo mejor eras antes de salir y después ya no te apetece salir tómalo como tú entiendas que te resuene pero yo aquí lo que estoy captando verdaderamente es que vienes de esa etapa, sea lo que sea, ¿verdad? no es, no ha sido, mejor dicho, muy favorable pero ahora sí ahora ya te apetece pues compartir más con los demás por ejemplo, con la carta del soñador también podemos estar teniendo oportunidades por ejemplo, que se nos presenten invitaciones que a lo mejor tú incluso estés más participativo no sé, es una etapa distinta, ¿no? por ejemplo, si yo estas cartas las llevo, por ejemplo al área de salud veo también una recuperación veo una recuperación importante también a lo mejor estas cartas nos dicen que algunos de ustedes, Aries habéis pasado una situación un poquito difícil, ¿verdad? en temas de salud no sé, es que se puede ajustar, ¿no? se puede ajustar a lo mejor a muchas situaciones, ¿verdad? pero mira, aquí tenemos esta carta que es el 9 de otoño que en el tarot vendría siendo como el 9 de oro efectivamente, son 9 monedas de oro faltaría una faltaría una monedita para llegar a ese 10 para tener esa abundancia para tener a lo mejor ese estado plenitud felicidad total, ¿verdad? o sea, como que nadie te preocupa estás en un estado maravilloso casi prácticamente como el nirvana pero bueno, puede a lo mejor haber aquí todavía algo, ¿no? algo que a lo mejor a ti te preocupa, ¿verdad? algo que te gustaría ya que por fin se diera, ¿no? pero desde luego hay una evolución en tus cartas, Aries hay un decir bueno, pero vengo a lo mejor de pasarlo mal o vengo a lo mejor de no haber estado todo lo bien que yo quisiera o de no apetecerme simplemente, ¿no? estar con la gente y ahora sí ahora me apetece salir ahora me apetece compartir en fin estás en otra en otra en otra y tú sabes un poco también lo que sacas como en aprendizaje porque todo lo que vivimos es un aprendizaje, ¿no? las cosas no pasan por casualidad uno a veces eso se lo pregunta oye, ¿por qué me pasará a mí esto? ¿por qué tendré yo este problema de salud? ¿por qué a lo mejor en el trabajo? ¿por qué? siempre es como que nos preguntamos un poco el por qué pues mira dicen las cartas que es también para que tú aprendas a mirar más por ti a ser un poquito más egoísta a no compartirte tanto con los demás y a no darle tanto a los demás esto por favor dejármelo en los comentarios Ario porque mira yo siempre digo que todos tenemos de todos los signos, ¿no? tú eres Aries pero tú a lo mejor tienes también cáncer tienes Virgo tienes Leo, etc. pero yo creo que este tipo de lecturas siempre a lo general van a dar más de de cómo la persona que esté viendo la lectura se siente no sé si me he explicado bien por ejemplo Aries en este caso yo creo que tú has sido muy generoso y has pecado de generosidad y a veces y esto de verdad, ¿eh? a veces el decir no el no estar siempre para los demás el ser un poquito egoísta porque mirad esta carta el 7 de invierno es el 7 de espada es un poco como incluso en el tarot se ve como el ladronzuelo que trata de salir sin ser visto, ¿no? como esa persona que trata un poco de salirse de llevarse algo es como el gañán es como el ladronzuelo pero ¿por qué? porque tú Aries quizás en el pasado efectivamente has dado demasiado te has privado de cosas con tal de que los demás no tuvieran has tomado has hecho favores has hecho favores que a ti no te venían bien y lo has hecho te has entregado demasiado a los demás y yo creo que la asignatura que tú tenías pendiente en este momento precisamente tenía que ser esa la de ponerte tú en primer lugar porque ya te tocaba bueno tenemos cartas evidentemente también de alejarte tenemos cartas donde efectivamente vienen acompañadas de lo que estoy diciendo ¿no? un 6 de espada por ejemplo ¿qué es un 6 de espada? es una retirada es que te alejas un poco de lo que fuiste es una vez Aries te alejas un poco de gente te alejas un poco de cómo te han querido llevar en la vida de cosas que te han hecho daño esto es un poco como que tú digas ahora mira yo he aprendido sí he sacado de esta experiencia he sacado esta conclusión ¿no? y sabéis una cosa a mí me da que también muchos de ustedes habéis tenido como atrancado algún tema laboral algún conflicto laboral o bien una situación de trabajo en la que habéis dado mucho pero no se os ha compensado en absoluto o por ejemplo que a día de hoy muchos de ustedes todavía estéis detrás de esa estabilidad financiera de ese contrato en condiciones de ese reconocimiento laboral siento que muchos de ustedes ya eso lo estáis dejando atrás definitivamente porque ya sabéis que las tiradas son generales ¿verdad? es atemporal pero siempre yo las realizo con el enfoque de que cuando tú estás ahí más o menos esto sea algo que te viene entrando ¿no? yo te puedo decir que todavía el verano la época de verano como la conocemos o para los que no estéis aquí que estéis en otro sitio bueno vamos a poner julio agosto mitad de septiembre puede ser que todavía todavía lo que viene siendo en terreno laboral bueno seguís un poco como hasta ahora ¿no? luchando trabajando tratando de demostrar con trabajos que a lo mejor no son del todo favorables no es la situación ideal pero esto va a cambiar y ya te digo que lo que viene entrando realmente es como si tú dijeras mira ahora sí ahora me están pagando ahora me siento bien ahora me siento realizado puede ser incluso un cambio de trabajo puede ser por ejemplo que tu jefe te lo reconozca pueden ser muchas cosas pero siempre a favor vuestra Aries siempre a favor de vuestra ¿vale? y evidentemente en la carta del 3 de basto por ejemplo yo te podría decir que tú estás como que recuerdas mucho o le estás dando muchas vueltas a la cabeza precisamente algo es que me hablan mucho tus cartas me hablan mucho del tema laboral más que el económico que todo viene cogido de la mano pero más que del dinero en sí es el trabajo siento que muchos de ustedes estáis ante un cambio porque las cartas siguen insistiendo mira además es que insisten mucho insisten mucho por ejemplo en que estáis como en una recta final estáis ya en el último tramo de ese pequeño sacrificio laboral sobre todo el trabajo sentir que sois reconocidos que podéis tener por fin esa recompensa y que no tenéis que estar preocupándoos si por ejemplo un ejemplo si se te va a terminar el contrato si vas a ser no sé si te van a dar aquello que te mereces no sé cómo tú lo puedas ver no Adri porque ya sabéis siempre trato un poco de hacerlo de hacer la tirada lo general de acuerdo vamos a mirar ahora el terreno sentimental bueno todo lo que vaya saliendo se te ha caído un 7 de copas se te ha caído un 7 de copas y se te ha caído un 10 bueno se te han caído dos cartas más el 7 el 7 de copas el 3 de oros y tienes la carta del 10 de bastos que puedo yo sacar en estas cartas con respecto al amor que te puedo sacar pues mira Aries te voy a decir es como si tú sintieras que todo te cuesta mucho tú sientes que todo te cuesta mucho tú estás en un momento de tu vida que tú estás diciendo todo me cuesta mucho todo es muy difícil es como que siempre me esfuerzo siempre trabajo pero como que nunca tengo esa y te voy a decir una cosa y todo eso tiene mucho que ver también con las cartas iniciales de tu tirada porque al fin y al cabo es como un desgaste ¿no? es un poco llegar a la conclusión de que evidentemente no estás teniendo esos resultados que tú mereces ¿por qué? porque muchas veces por ejemplo cuando las cosas no vienen mal cuando todo se como que se trunca ¿no? o se tranca como que todo se tuerce vamos a dejarlo ahí uno puede llegar a pensar me han echado un mal de ojo bueno no tienes que pensar así porque entonces le estás dando tu poder a los demás pero sí que es verdad que ahí yo te veo que efectivamente no te lo voy a negar siento que vienes de un recorrido donde las cosas no las tiene fáciles Aries e incluso en el amor te veo que tienes unos sueños porque dice que la esperanza es lo último que se pierde tú puedes estar teniendo unos sueños tú has podido incluso llegar a tener una relación o a trabajar en una relación pensando que bueno pues que ibas que ibas realmente a ser feliz con esa persona y que esa persona te iba a recompensar pero yo siento que tú tus sueños de alguna manera también o lo hablas con alguien o se lo compartes a alguien o puede ser que a alguien le estés contando le estés hablando pues mira oye pues de aquella personita ¿no? que te marcó o que todavía día de hoy te sigue marcando porque tú fíjate tienes la carta del CD si tú te pones en tu sitio si tú te pones a pensar realmente en aquella relación o en aquella persona ¿verdad? que todavía puede seguir siendo muy especial para ti ¿no? pero si tú te pones a pensar realmente en todo tú sabes perfectamente que tú lo hiciste bien que el problema no fue tuyo porque tendemos siempre a desvalorarnos ¿verdad? siempre tendemos a es que no habré sido lo suficiente es que no tú sabes perfectamente de corazón si tú te callas y oyes a tu alma o tu mente sabes perfectamente que tú tienes un 6 de basto porque mira tu vida Aries en este momento no estará como tú quieres tu trabajo no estará a lo mejor lo bien pagado o lo bien reconocido a lo mejor vienes incluso de un problema de salud o vienes por ejemplo de una apatía de un exilio vamos a dejarlo ¿no? como tú lo puedas entender pero realmente ¿te has preguntado alguna vez qué efecto causas en los demás? envidias envidias tenemos todos malos rollos tenemos todos porque a todos no le caemos bien eso lo sabrás te lo habrán dicho mil y una vez pero realmente te has preguntado qué efecto causas en los demás yo con esta carta que te acaba de salir que por cierto es tu propio elemento signo de fuego 6 de basto me están diciendo que tú eres una energía muy fuerte eres muy poderoso que allí por donde tú pasas deja tu estela la gente realmente admira tu labor la gente luego no se queda con lo que tú sufres o lo que no sufres la gente simplemente va a ver tu resultado tú tienes un resultado de vida aparentemente exitoso te lo digo te lo digo de verdad que sí que no ganarás lo que te gustará ganar o a lo mejor no te irás de viaje las veces que te gustaría irte o a lo mejor no tendrás el amor de tu vida vale pero la gente se queda con esta carta y esta carta es tu energía y es como tú realmente das tus consejos a los demás como tú prestas tu servicio a los demás porque según aquí viene entrando que tú eres una persona tremendamente trabajador y tremendamente generoso y además eres alguien con el 10 de bazo que sigue siendo tu elemento que cuando tú te propones algo cuando tú por ejemplo dices esto lo hago lo haces y si esto no me sale lo vuelvo a hacer hasta que me salga y tú tienes que ser así yo creo que la energía que viene entrando en las cartas del día de hoy es así en el amor porque estas cartas al fin y al cabo tienen que ver con el amor hombre con la carta de la luna te puede estar resonando un signo de piscis o puede estar resonándote alguien que tenga agua en su carta natal o a lo mejor tú tienes algo de agua eres yo creo que para ti el tema sentimental es muy importante de hecho creo que puedes estar recordando algo del pasado las cartas han hablado mucho como de de que todavía sigues tienes como esa esperanza la esperanza es lo último que se pierde tienes esa cosita de poder decir bueno pero oye por qué no porque no voy a encontrar mi persona amada o porque ese pasado quizás no regresa o no sé tienes algo ahí tienes como una especie de sueño es algo que te pertenece a ti y estos son también los recuerdos y también te puedo llegar a decir con la carta de la luna que eres una persona muy intuitiva Aries eres alguien muy poderoso lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto esto lo sabes tú porque si no quizás yo te lo tenía que recordar quitando que a lo mejor la trayectoria o lo que vienes de vivir en este último tiempo no haya sido todo lo favorable que tú quisieras las cartas vienen diciéndote que traes mucho poder que estás ante un cambio que te van a venir nuevas oportunidades que las vas a aprovechar que es posible que ante los nuevos cambios también tengas un poco de como de confusión porque te puedes aturdir porque si son cambios que esperabas vale pero cuando los tengas enfrente no lo esperas tanto entonces como que te pilla un poco de sorpresa que recuerdas a alguien del pasado te puedo decir que este pasado también te recuerda mira es te habla un poco de eso de que tú te hayas preguntado ¿por qué? ¿por qué en el amor también me cuesta tanto? ¿por qué a lo mejor si yo he entregado tanto? si yo he trabajado tanto ¿por qué? ¿por qué por ejemplo también me han terminado engañando? tienes la carta de la traición tienes el 3 de espadas y tienes la carta del 5 de copas y yo creo que más fíjate mira y por favor me voy a permitir de decir algo que puede ser muy personal que a lo mejor te incumbre a ti pero te lo voy a decir porque es como un bloguea me lo dice ¿no? yo creo que más que el hecho de que esta persona no esté contigo si es que recuerdas a alguien claro creo que es el hecho de la traición eso es lo que a más más te duele a ti porque tú eres un ser generoso tú eres un ser que todo lo da eres una persona que vas de frente y yo creo que la traición como tal esto tú wow no lo olvidas es muy difícil que lo perdones entonces siento que puedes traer efectivamente el recuerdo de una relación del pasado el recuerdo de alguien que te traicionó ¿no? que te engañó ¿verdad? vamos a darte por último esta persona te recuerda a ti aunque no lo haya hecho bien y aunque evidentemente cada uno haya seguido su camino esta persona te recuerda te piensa muchísimo bueno vamos a ver para terminar tu tirada te voy a dar un consejito de parte de las hadas recuerda que para que tu lectura sea mucho más completa si es que lo quieres puedes ver tus otros signos ascendentes ¿verdad? mira te viene entrando esta carta y te dice que la respuesta a tu pregunta está relacionada con tu hija mira curioso ¿no? porque muchas veces por ejemplo si queremos a lo mejor mejorar el aspecto económico si queremos a lo mejor aliviar algún tema de salud si queremos a lo mejor incluso el área sentimental dicen que tenemos que trabajar en relaciones que hemos tenido a lo mejor con un padre una madre no sé aquí te viene entrando hija no sé cómo te lo pueda tú tomar pero esta sería tu lectura Aries como siempre muchísimas gracias porque te encuentres ahí te mando un besito enorme nos vemos en otra lectura chao gracias gracias